3 Muy buenas a todos, esta es la continuación de Tom Raiden como ven, bueno, a simple vista se nota, atuendo nuevo, si, Yuppie es un chaleco y creo que ya no se va a ensuciar como las luces anteriores, cosa que, chimbo, pistola con silenciador, pistola con silenciador, perfecto, bueno, bueno, estamos continuando por el hecho de que a mí me gusta el juego, y yo voy a seguir subiendo, que patético soy, si, no vengan, no vengan, para acá no, perfecto, no, no veo, en la cabeza en el metro y ahora, aunque yo también tengo, pero la tengo sin municiones coñuelan, chucha aguanta, baby, aguanta me agarro por la espalda su, 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 su mamá a eso se refería con, al otro lado entendí, ya, por las malas eso es triste, entendí las cosas por las malas en vez de entenderlas por las buenas como llegó aquí, dios mío ah, ya, por el hueco ese voy a reventar la cara ahora, ahora, si no fallé el primer, el headshot cállate ayúdame ayúdame nada eso no es feo, el ayúdame eh bueno queda otro si, bueno, o sea, que queda otro, pero donde está, no sé, y no quiero situar hacia adelante veamos que hay por aquí una lupa ok, es es un frasco y no sé qué diablos tiene no sé, creo que son nueces o rocas creo que son rocas realmente un frasco con rocas qué interesante qué cosa tan interesante un frasco con rocas bueno, hay cosas interesantes y en el juego eso eso lo es no sé si a ustedes a mí le parece interesante o es solamente a Lara o el poder del pudín vamos a hacer el poder del pudín el poder del pudín nunca jamás falla tu madre me jugó un susto que buen disparo un headshot reyes de acuerdo me tiro y me rompo las piernas eso es seguro tengo que ver cómo va ¡ay, conejos! muere, conejo muere, conejo ok, soy una persona desarmada mato conejos no tengo no debería me voy a ir al infierno por matar un conejo bueno, fueron fueron dos conejos ok, tengo que saber cómo bajar en vez de seguir grabando tanta pistola voy a bajar por aquí no ¿por dónde bajo? ¿por dónde bajo? escupido escupido ¿cómo no pude haberte visto? ¡ah! algo explotó allá abajo y yo comiendo nutella y no le voy a dar a nadie nutella pero realmente todo esto es posible gracias al poder del puenque ¿puenque o pudin? cualquiera cualquiera de las dos tiene tiene el poder y la habilidad de salvar de salvarte tiene un peligro ahí está la señal mejor no ok, ya ¿ya hay cómo? ¿ya hay? ¿ya hay? ¿ya hay? ok, pegadito aquí ¡jui! ok mala mía ahora sí ¡juaça! eso mujer tú lo logras todo eh que debe ser difícil hacer esto ahora sí ahora sí eh subiendo la mini montaña yo estoy subiendo una mini montaña ¡whatsapp! ahí está ¡hey! ¡agárrate! ok esto fue peligroso me pude haber caído y me pude haber partido una pata me voy a partir las piernas en algún momento oh, mira una tumba ¿será que entro? no ahí sí vamos a entrar es otra tumba secreta sí es malgastar tiempo creo que si es muy larga será solamente llegar a la tumba y no sé porque no quiero hacer el video tan largo pensando por ahí no quiero hacerlo largo y trataré de mover ese culo ese cuckú chamo el viento si se oye fuerte o es idea mía no no es idea mía se oye muy fuerte se oye fuerte hola esqueleto ¿qué me cuentas? bonitos carrones yo iba a decir joyas ahorita pero no esto lo voy a hacer yo fuera de cámara bueno el hecho de que esta tumba es muy tarde uno se tarda demasiado si pregunten si yo ya pasé el juego y se toman las tumbas por eso esta tumba es muy ladilla porque tienes que llegar para llegar al cofre tienes que ayudarte con el viento tienes que cerrar una ventana y después el viento hace el resto empuje y tienes que montarte una cuerda y muchos problemas ahí no no tengo tiempo para hacer esto y no lo voy a hacer y detener el tiempo tampoco los haría así que se lo hago fuera de cámara ah por cierto tengo arco nuevo encontré una resulta que se me había olvidado hacer unas cosas me había olvidado que yo podía mejor voy a mejorar las armas ok esto eh huevitos no me digas eh ¿podré llegar ahí? ¡Aaah! sí ufu ese golpecito de la tan sabrosa y tan amante diablos ok como diablos voy a llegar allá siento que estoy perdiendo demasiado tiempo ¡Aaah! casi me caigo ok llegué a la cabaña y encontré algo no no me interesa tengo que llegar hasta allí no me digas eh ahí está el camarada y cada vez el viento se hace más fuerte ¡ay! Dios mío mujer tú si tienes una mala suerte nivel Dios muévete aquí se rompe voy yo yo te lo dije ¿what? es que no entiendo ¿qué tengo que hacer luego? salta ¡salta! ¡salta! ¡ay! ¡el fin! no entiendo qué pasó ¡eh! ¡qué buen chaleco! no sé ustedes pero me gusta cómo le queda el chaleco ¿dónde se ha metido? no sé ¡volteretas! ¡volteretas! ¡por de las volteretas! ¡ouch! ok esa no fue culpa mía ¡eh! ¡mangos! no me pregunto ¿por qué hice eso? no tengo la menor y mínima idea ¡oscurana! ¡eh! ¡una rata! no la mato porque no veo realmente bueno veo pero veo un poquito no sé si ustedes me logran entender pero imagino que sí y como que mejor no me estoy regresando quería haber visto algo el fin bueno mientras tanto vamos a cantar hay una vez un barquito chiquitico hay una vez un barquito chiquitico hay una vez un barquito chiquitico que no podía que no podía navegar eso mismo listo ya maté a la rata ¡rata fea! Dios mío pero yo ningún animal se salva de mí qué miedo mato todos animales que vea que se me encuentre ¿una reina? ¿dónde? madre mía increíble ¿capitán Yesop? ¿capitán Yesop? ¡Hola, Esqueleto! ¿qué me cuentas, mi amigo? ¿cómo te moriste? cuéntame más y voy a suponer que tú eres el hermano del que está allá supongo esta presencia la voy a dejar ¡corre! ¡ouch! ¡qué diablos! ¡dios mío! ¡qué bicho tan que pata tan enorme! ¡ah! ¡pero qué diablos! ¡bueno! ¡ah! ¡ah! aquí nos quedamos recuerden darle like al video y compartanlo y suscríbanse al canal si les gusta y bueno nos vemos ¡chaito! abrazos y besos ¡chau! ¡chau! ¡chau!